El presidente dominicano Luis Abinader recibió este viernes en el Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para tratar temas clave como la crisis de seguridad en Haití y las tensiones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. El accidente en la carretera Francisco de Rosario Sánchez, frente a un negocio de bebidas alcohólicas en las yayas de Yajama, Asua, dejó 6 muertos y más de 30 heridos cuando un camión invistió a más de 40 personas que estaban en el lugar. El conductor del camión fue dejado en libertad bajo una fianza de un millón de pesos. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil suspendió el desayuno escolar en el Centro Educativo Herminia Pérez en el sector Pekín, provincia de Santiago, luego de que unos 150 estudiantes de esta escuela presentaran signos de intoxicación tras consumir leche blanca y avena. El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, anunció que la próxima semana el gobierno presentará su propuesta de reforma fiscal con la finalidad de aumentar los ingresos y reducir el déficit fiscal del Estado. El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicia contra los propietarios de la fábrica de plástico Vidal Plus en San Cristóbal, donde ocurrió la explosión el 14 de agosto del 2023, que causó la muerte de al menos 38 personas, decenas de heridos y graves daños materiales. En la República Dominicana, los precios de los alimentos se han incrementado un 80% desde julio del 2023 a julio del 2024, un ritmo de crecimiento que supera hasta un 50% el de otros bienes y servicios de la economía, según informó el economista Jaime Aristia Escudero. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Maranzini, manifestó que cerca de 800 mil usuarios no pagan el servicio eléctrico en la República Dominicana. El destacado pelotero dominicano de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., enfrenta una demanda por 100 millones de pesos interpuesta por la empresa constructora Rosé Ardeco por supuestos incumplimientos relacionados con la construcción de su villa en la comunidad de Don Gregorio en Baní. El reconocido jugador dominicano de la NBA, Al Horford, arribará el martes 10 de septiembre al país, marcando su primera visita desde que se coronó campeón con los Pozons Celtics en la última temporada. La superestrella de la bachata, Anthony Santos, sorprendió a su público interpretando un tema adaptado a los nuevos tiempos titulado Lleno Contigo, en colaboración con el colectivo Los Sufridos, quienes le dieron el toque urbano a ese interesante proyecto musical, el cual conecta con la nueva generación. El rapero estadounidense Tekashi Cicinay sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo tema musical dedicado a sus parejas, la artista dominicana Yailin Lamas Viral. Lejos de ser una canción de amor, el rapero utiliza la letra para recordar todo lo que ha hecho por Yailin y cómo, según él, ella ha respondido con ingratitud. El tema, que es una respuesta a la canción Perdí mi tiempo de Yailin, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Eso fue un resumen semanal de noticias para el Quinto Elemento TV, les informó Claudia Ortiz.